Esta soledad, esta soledad que me hace llorar Y por eso es que yo voto por Freni Superlano En esta gestión interina que ha logrado fortalecer la unidad democrática Y que sigue dando la batalla A la reconquista de la libertad de Venezuela Muchísimas gracias y querida Marina Y Juan Gerardo Guaidó Están pensando que no somos capaces de levantarnos y de seguir avanzando Están pensando de que nos cuesta articularnos y es todo lo contrario Hoy decidimos nosotros darnos cita acá para hablar a los barineses y al mundo entero Para decirles que si la dictadura insiste en que tenemos que ir de nuevo a un evento electoral Le vamos a mandar un mensaje clarito Que se inhabilitan a Freddy Superlano o a cualquier otro dirigente Entonces debemos que darle respuesta también una y otra vez Y decirles que si es necesario poner mi familia en juego Que es lo último que me queda Entonces aquí tenemos a Aurora, carajo, para que le haga frente En el momento que tenga que ser de frente Amenazas, amenazas vendrán Yo estoy clara y estoy preparada De eso tenemos historia en la familia Pero estoy segura que el régimen no pensó que le responderíamos de esta manera aquí en Barina Lo que nos implica y nos importa es el tema país, el tema de Venezuela ¡Joy Gerardo Guaido Márquez, presidente de Venezuela! Nos corresponde unificar en este momento a todos Porque los necesitamos a todos para enfrentar a esta tragedia Y con humildad desde Barinas los llamo a todos hermanos, a todos A dejar de un lado la soberbia El ego ¿Ganamos o qué? ¡Sí ganamos! Ok A las 6 de la mañana salimos de Barinita caminando Caminando y son estos momentos que venimos llegando acá ¡Los llenos llegando! ¡Los llenos de Torvalos! ¡Los llenos de Torvalos! El ejemplo lo estamos dando aquí en Barina Y que todo el país, todos los estados de Venezuela Pues se unan a esta lucha Y en verdad le hago un llamado a la oposición Por favor, que nos apoyen en todo esto lo que está pasando Y que salga la gente, que salga de ese pueblo Así sea en las plazas Bolívar A manifestarse el derecho que nos han quitado acá en Venezuela Vamos a salir, sí se puede, con votos se puede Yo creo que sí, estamos dando el ejemplo Y en Barina se han salvado muchas batallas Y aquí donde nace la revolución Pues aquí también la vamos a terminar De extinguirla y desaparecerla Porque le hizo daño al pueblo venezolano ¡Viva el compañero gobernador Freddy Superlano! ¡Viva Aurora de Superlano! ¡Viva Juan Guaidó! ¡Viva Juan Guaidó! ¡Viva! ¡Viva!